Entre la cordillera de los Andes peruanos, en el centro del país, rodeados y protegidos por cerros o apus a 2.900 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una comunidad llamada Sarwa. Se autonomina bastión de la resistencia andina y es fácil de darse cuenta del porqué, ya que mantienen una vestimenta original hecho por ellos mismos, orgullo de sus habitantes. Y siguen practicando el tradicional Chaka Chutey, del cual muchos estudiosos sostienen que se podría tratar del último puente Chanka.